Lamentablemente, ayer o antes de ayer, creo que todavía convulsionó. Yuzara Margarita Ruiz, hermana de Marta Arianna Ruiz Orbe, de 19 años de edad, joven universitaria tarapotina que estudia medicina en Bolivia y que ahora se encuentra hospitalizada en un establecimiento de dicho país. Tras ser diagnosticada con un tumor en el cerebro, denunció que estuvo a punto de ser estafada. Un delincuente se hizo pasar como director del Hospital Loaiza de Lima. Le ofreció un vuelo humanitario para trasladar a la paciente desde Cochabamba a Lima y una cama en el nosocomio de la capital, pero que tenía que depositar 4.400 soles por las 20 plaquetas que supuestamente tenían que colocarle ni bien a Ribe a nuestro país. Tras recibir el ofrecimiento, de inmediato se contactó con médicos del mismo hospital y comprobó que todo era mentira, que se trataba de un miserable que aprovechándose del dolor y preocupación de la familia, intentaba estafarles. Y también decirles que lamentablemente a la actualidad existen personas muy malas que antes de ayer quisieron y jugaron con mis sentimientos, quisieron estafarme, me llamaron diciendo que es el director del Hospital Loaiza, diciéndome que hay una cama para mi hermanita en Lima, jugando con mis sentimientos, diciéndome que hay un vuelo humanitario directo, que solamente yo, lo único que iba a costear eran las 20 plaquetas que mi hermana necesitaba, que eran 4.400 soles. Gracias a Dios no caí en esa mentira, no lograron estafarme, averigüé por muchos medios de comunicación de quién es el director realmente, no lograron gracias a Dios y mi hermanita sigue luchando y esperamos pronto estar juntos con ella como familia. Yusara Margarita se quedó sorprendida porque el sujeto que se hizo pasar como el doctor Augusto tenía todos los datos de la paciente y hasta su número de DNI. Sí, doctor Augusto, pero no existe, no existe. Yo averigüé por internet, llamé al abogado directo del Hospital Loaiza, logré tener su número telefónico y me dijeron que no, que es una gran mentira. También me comuniqué con mi mamá y no había absolutamente nada. Incluso me dijo que iba a salir su vuelo a las 2 de la tarde, que tenía 15 minutos para depositar la plata, pero se equivocaron porque me dijeron que en una hora iba a llegar a Perú y es imposible que en una hora desde Bolivia a Perú llegue. Así que voy a seguir luchando para mi hermanita, acá con mi papá al lado y agradecerles a todos de verdad los que me están llamando y colaborando con esta parrillada y esta rifa y la colecta también. Muchas gracias de corazón. Imagínate que no, porque, o sea, no le dejé mucho, que me dijo que yapee y se supone que el yapee llega hasta los 500 soles. Se percató que no puedo completar esa cantidad y me dijo que sí puedo yapear de diferentes números. Pero sí guardé el número de celular, el número de yape que tenía que hacerlo, pero no lograron, ¿no? Porque yo al toque me di cuenta de muchas cosas que incluso tenían el dato completo de mi hermana y el número de DNI, que realmente eso sí me sorprendió bastante, ¿no? Sí, el número de DNI de mi hermana tenía, me dijo que confirme los datos y es la paciente que realmente es lo que están pidiendo la colaboración de traerla desde allá, ¿no? No, yo recién lo estoy diciendo porque… No, yo no dije en ningún, en ningún momento dije el número de DNI y tampoco el hospital donde está mi hermana. Ahí también se equivocaron porque yo les dije, ¿de qué hospital me están llamando, le están refiriendo a mi hermana? Y no supieron. Entonces, felizmente, por medios de comunicación no dije el nombre del hospital. Entonces, todo eso se trabaron, no sabieron qué decirme y nunca más me volvieron a llamar. La situación de la paciente es reservada. Está acompañada por su señora madre, Marta Elena Orbez Salazar, trabajadora de la Universidad Nacional de San Martín. Toda su familia coordina para realizar las actividades pro salud para que sea traída a la capital y pueda ser intervenida quirúrgicamente. Bueno, actualmente todavía continúa en el país de Bolivia. Ella sigue en tratamiento para estabilizarla. Esperemos que hasta la otra semana ya nos den luz verde para poder traerla. Seguimos luchando como familia. Lamentablemente, ayer o antes de ayer creo que todavía convulsionó, pero el doctor nos dijo que tengamos paciencia porque realmente la cabeza es un tratamiento muy delicado, ¿no? Bueno, ahorita como familia estamos organizando dos actividades. Una que es este 6 de mayo, es una rifa solidaria, 5 soles con muchos premios. Esperamos que algunas personas se nos están colaborando, agradecer mucho a las empresas que se están sumando a esta rifa, ¿no? Agradecer de corazón, me han llamado, me han escrito, son en cantidad. Decir la lista de los premios creo que es bastante, ¿no? Y el 21 de mayo se está realizando la parrillada ProSalud. Es en Girón, San Martín, la cuadra 11, en la casa de su hermano, de mi mamá. Quiero dar a conocer el nombre de mi mamá y de mi papá, ya que durante todo este tiempo que he estado andando en la calle con mi papá, no sabían que era la hija de la señora Marta Elena Orbe Salazar, más conocido como Martita Orbe. Trabaja en la Universidad Nacional de San Martín y acá mi papá, el señor Rolando Ruiz del Águila, ¿no? En la calle nos paran diciendo que no sabían que era mi hermanita y ahora, gracias a Dios, nos están pidiendo la parrillada, colaborando, ¿no? Bueno, las latitas también siguen todavía en todos los locales que hemos dejado. El día lunes yo estaré pasando recién a recoger. Cualquier apoyo solidario puede hacerlo a las cuentas que están en pantalla del Banco BCP y del BBVA. También ya peoplin al siguiente número telefónico 920-538-818 a nombre de Yuzara Ruiz o al 942-845-496 a nombre de Rolando Ruiz, papá de la paciente o al IAPE 952-845-817 de Michel Arema. Y jugaron con mis sentimientos, quisieron estafarme, me llamaron diciendo que es... Chau!